Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Ya tenemos disponible la nueva actualización 17.30, el nuevo parche que trae muchísimo contenido Y como siempre pues os traigo todos los cambios más importantes y todos los secretitos de esta nueva actualización Como siempre gente, antes de empezar con el vídeo pues os dejo muy rápidamente el código del canal Que es ROESCON2SYT por si queréis hacer alguna compra en la tienda de Fortnite o en la tienda de Epic Games Obviamente si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda toda la información, deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el vídeo Pues bueno gente, empezamos, tenemos ya disponible la nueva actualización 17.30, deciros que pesa alrededor de 2 y 4 gigas Pesa bastante, pero insisto, trae muchísimo contenido nuevo, skins y otras cositas que ahora mismo os voy a comentar Primero empezamos con el tema del evento del Rift Tour, gente ya sabéis que dentro de muy poquito se va a celebrar Desde el 7 al 9 de Agosto y bueno, básicamente os quiero mostrar una mejor imagen de la skin de Ariadna Grande ¿Vale? Esta imagen se filtró en el día de ayer, de momento aún no os puedo mostrar la skin dentro del juego Cuando os la pueda mostrar pues ya os traeré la skin, todos sus cosméticos, etc. ¿Vale? Pero bueno, de momento os muestro esta mejor visión de la skin de Ariadna Grande Que obviamente traerá estilos y bastantes cosméticos ¿Vale? Como por ejemplo este a la delta que sería el a la delta de Ariadna Grande Ya sabéis que también va a traer un pico que sería el de la izquierda Y obviamente también va a traer un estilo adicional, un gesto y una mochila Bueno, pero básicamente os quería mostrar esto Por otra parte, en el día de hoy cuando ha pasado la actualización pues hemos tenido un cambio bastante importante Este, bueno, esta es la nueva lobby de sala cuando vais a entrar en el juego La verdad es que está bastante guapa Pero, bueno, fijaros bien porque este es el mapa que tenemos actualmente dentro del Fortnite Y tenemos un cambio bastante, bastante importante Con respecto a una ubicación Es la ubicación de Pantano Pegajoso Que de hecho ayer mismo, pues bueno, se abrió la puerta principal de la nave nodriza Y se colocó justo encima de Pantano Pegajoso Yo ya hice un directo comentando de que podría ser de que en cualquier momento La nave nodriza abduciera Pantano Pegajoso Pues esto es lo que ha sucedido, gente Con la actualización se ve que Pantano Pegajoso ha sido abducido Como veis aquí en esta ubicación faltaría el edificio grande de Pantano Pegajoso Como veis ya no existe, se ve un poco desértico Así que es bastante, bastante épico esto Y podría ser que en los próximos días pues abducieran algunas otras ubicaciones O que ya lo hicieran en el mismo evento Por otra parte chavales, con la llegada de esta nueva actualización Se han integrado nuevas armas Atentos porque tenemos dos para el Battle Royale y una para el Creativo Esta sería concretamente para el Creativo una nueva espada Que es esta que estáis viendo por aquí Insisto, esta sería únicamente para el modo del Creativo Pero estas otras dos sí que se han añadido para el Battle Royale ¿Vale? Un fusil de asalto de pulsos Que creo que es más o menos parecido al que ya tenemos Pero un poco mejorado, es este de la parte de izquierda arriba Y luego también pues tenemos activo creo que ya definitivamente la arma de Gravitron Esta arma que nos permitirá mover tanto vehículos como ciertos objetos dentro de la partida Y tirárselos, pues bueno, a nuestros oponentes Creo que desde el día de hoy ya lo tenemos activo Pronto subiré el vídeo de cómo encontrar pues estas nuevas armas Por otra parte tenemos un nuevo objeto que es esta semilla de un arbusto De arbustín básicamente Que obviamente todo esto está relacionado con el tema de que el arbustín pues se murió Y tenemos este nuevo objeto dentro del Fortnite No sé exactamente para qué sirve Pero bueno, gente, tenemos nuevos NPCs también Uno de ellos es el Chico Bestia que se encuentra en Alameda Afligida Como podéis ver por aquí También tenemos otro nuevo NPC que es el de Batman Armado Que se encuentra este en ubicación de Muelles Mugrientos Estos dos se han añadido con esta nueva actualización Y obviamente tenemos nuevas skins, nuevos bailes, nuevos estilos Y cosas bastante épicas que os voy a mostrar ahora mismo Así que empezamos con las nuevas skins Y obviamente pues todo esto que os voy a mostrar va a ir apareciendo en los próximos días A través de la tienda de objetos del Fortnite Así que empezamos con un nuevo lote O unos nuevos lotes que van a aparecer dentro de muy poquito en la tienda Son estas skins Bueno, tendréis por comprar o 5 chicas O también el lote entero Que creo que os viene con una pantalla de carga Vale, estas serían las 5 chicas Como también vais a poder compraros el lote de los 5 chicos Estas skins son unas skins reactivas Y estas skins tendrían que aparecer Cuando esté activo todo el tema del evento Y nada gente, vamos a ver pues lo curioso de estas skins dentro del juego Ya que pues son unas skins bastante especiales Ya que son reactivas a la música Pero no son reactivas como ya tenemos otras skins Sino que son así Que básicamente vamos a poder estar haciendo una especie de luces en los zapatos y en los pantalones Como también cambiarle de color Y también pues cambiarle el color de la camiseta De negro a blanco Vale, así que la verdad es que están bastante, bastante bien Obviamente los chicos también hacen lo mismo Y ahora gente, estamos viendo una nueva skin El Mariano, el humano O Bill, el humano Esta skin ya hace bastante tiempo que se filtró Ya hace bastante tiempo que la estoy esperando Y atentos porque esta skin tiene una infinidad de posibilidades de cambiar las cositas Como el color de la piel Como también podemos ponerle gorro Podemos ponerle gafas También podemos cambiarle varios estilos de ropa Como también los pantalones Es una skin bastante, bastante guapa Y que no tardará mucho en aparecer en la tienda Gente, por otra parte tenemos un nuevo personaje del Escuadrón Suicida Que ya se ha pintado que va a llegar muy pronto a la tienda de objetos del Fortnite Se trata del personaje de Bloodsport Y atentos porque este sería el primero de los miembros de Escuadrón Suicida Bueno, el segundo porque Harley Quinn ya, bueno, es un miembro más de Escuadrón Suicida Pero atentos porque podría ser que llegaran estos dos personajes Uno, el que parece un doctor Y luego también podría ser que llegara el Rey Tiburón Así que esto os lo dejo por aquí Chavales, tenemos un nuevo estilo para la skin del Soldado Fiestero Es un nuevo estilo que hoy lo vais a obtener gratis si tenéis ya esta skin Si no, pues la tenéis que comprar cuando llegue a la tienda de objetos del Fortnite Como también tenemos un nuevo estilo totalmente gratis de la Harley Quinn Renacimiento Todos los que ya posean, sean propietarios de la Harley Quinn Renacimiento Pues vais a obtener, os van a dar este estilo totalmente gratis Obviamente la gente que no tenga la skin de Harley Quinn Renacimiento Pues no va a poder obtener el estilo de ninguna manera Ya que creo que no va a volver en la tienda hasta dentro de unos cuantos días Y creo que tenemos que esperar bastante, ¿vale? Un nuevo estilo para esta skin Que obviamente los que ya tengan esta skin Pues también lo van a obtener de forma gratis Y atentos gente, porque con la llegada de esta nueva actualización Se ha actualizado una cosita que os va a gustar muchísimo a la mayoría de vosotros Y es que gente, se ha actualizado el lote de Starlord Por lo tanto lo más probable es que en cualquiera de estos próximos días Tengamos otra vez después de más de un año La skin de Starlord juntamente con todos sus cosméticos Incluido el baile, creo Pero ya sabéis que a veces los de Epic Games nos ponen cositas Y luego no acaban de ocurrir Por lo tanto tampoco os hagáis muchas ilusiones Bueno, una nueva mochilita por aquí Os estoy dejando que la verdad es que está bastante guapa esa mochilita Y bueno gente, ahora vamos a ver pues algunos de los nuevos bailes Que de hecho de bailes hay bastante pocos Pero os voy a mostrar los que he podido sacar, ¿vale? Así que estad atentos ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, pues acabáis de ver los bailes, los gestos Hay alguno que está bastante guapo como el de la llama esta Que se ve bastante curioso Y hay otros bailes que están encriptados, ¿vale? Pero bueno chavales, esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo De ser así, ya sabéis, apoyadlo dejando vuestros likes Suscribiros al canal, compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito, que seáis muy felices Y nos vemos pronto ¡Chao!